Bien, vamos a continuar entonces con las conferencias que están teniendo lugar en la jornada de hoy. Y la siguiente conferencia tiene por título Estudios y consideraciones previas a la creación y diseño de un área de almacenaje de bienes culturales. La va a impartir Maite Barrio Olano, que es directora de Albayalde, Conservatio, desde el año 1989, empresa dedicada al estudio, gestión y conservación del patrimonio cultural. Ella trabaja principalmente para el sector público, realizando numerosas intervenciones en el campo de la conservación previa y de la restauración, en diseño de reservas de colecciones, proyectos de investigación y de difusión, proyectos europeos, no me voy a poner a citar todos, y de colaboración interinstitucional y autormente desarrolla su labor de asesoría en gestión y conservación precisamente en el centro de Gordailúa, del que hemos tenido ya la anterior ponencia, y el centro de colecciones patrimoniales perteneciente, que es un centro de la Diputación Foral de Ipúzcoa. Ella es licenciada en grado en Historia del Arte y Arqueología por la Sorbona de París IV, licenciada grado también en Conservación de Bienes Culturales, en el Panteón Sorbona de París I, diplomada en Conservación y Restauración de Obras de Arte y Museología, en la Universidad Internacional del Arte de Florencia, con estadía de formación en el Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bruselas. Ha llevado a cabo también numerosas publicaciones sobre patrimonio cultural, entre ellas cuatro libros y una larga treintena de artículos en revistas especializadas, participando asiduamente en congresos y conferencias internacionales. Es miembro del ICOM y del GEIC, del Consejo Vasco también de la Cultura, del Comité Científico de la Fundación Péreo Beledrán de Bruselas, desde el año 2017, y de la Comisión de Bienes Culturales para el Jurado de la Beca de la Real Academia de España en Roma, en el 2022. Es premio Crianza, también otorgado por el GEIC en el año 2021, y jurado del Premio Nacional de Conservación en el 2017, vocal también del Consejo de las Artes y la Cultura de Ipúzcoa, de la Diputación Foral de Ipúzcoa. Pues Maite, Onguietorri, y te cedo la palabra y todo tuyo. Buenos días, Fodía. Muchas gracias a Diputación y al Museo de Pontevedra por organizar este encuentro. Es un placer estar aquí, compartir con los colegas y con los estudiantes nuestras experiencias. A petición de los organizadores, mi charla no va a ser un ejemplo concreto, sino que va a ser algo un poquito más general. Voy a intentar resumir porque la información es bastante amplia, así que iré un poquito deprisa. He tenido la suerte de participar en la creación de varias áreas de almacenaje en los últimos años. La primera es Gordayuá, donde colaboramos desde el momento de la ideación en 2005 hasta su construcción en 2011 y en la que seguimos trabajando como asesoría de gestión y de conservación. Trabajamos también en las reservas del Museo del Diseño en Barcelona. En la planta baja dispone de un área de reserva de 1.670 metros cuadrados. También trabajamos en la Galería de Colecciones Reales en Madrid, un museo que todavía no se ha inaugurado, que se va posponiendo su inauguración, pero que parece que probablemente se inaugurará en verano del año que viene. Y los almacenes están construidos y en activo desde 2017. Aquí tienen unos 2.500 metros de área de almacenaje en siete estancias. Al mismo tiempo hemos tenido la suerte o la oportunidad de visitar en estos últimos 15 años muchos almacenes exteriores, interiores, de museos, de colecciones en Europa principalmente y nos hemos podido dar cuenta de muchas cosas. Hemos aprendido mucho con los colegas que tenían una experiencia en este campo. La gran pregunta es cómo diseño mi área de almacenaje, porque evidentemente cada necesidad es diferente, cada museo, cada institución es diferente. Entonces creo que el conjunto de cosas que hay que tener en cuenta se pueden resumir en tres puntos. El primero sería el proyecto conceptual, el segundo el continente y el tercero el contenido. El proyecto conceptual quizás sea la parte más importante a la que hay que dar mucho peso antes de comenzar realmente un proyecto, porque es el que plantea realmente cuál es la misión y la visión del centro, cuáles son sus objetivos. Sin tener esto claro es muy difícil que diseñemos algo que realmente responda a nuestras necesidades. ¿Qué quiero o lo que debería ser lo mismo? ¿Qué necesito? ¿Es una cuestión de más espacio? ¿Es una cuestión de que las colecciones están creciendo? ¿Es una cuestión que tengo que reorganizarlas? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué funciones tiene que cumplir? ¿Con quién quiero abordarlo? ¿Estoy solo o tengo socios? ¿Y con estos socios qué quiero compartir? Y evidentemente la pregunta del millón, nunca mejor dicho, ¿puedo permitírmelo? ¿Tengo financiación? ¿Tengo dinero? No solamente para construirlo, sino luego para mantenerlo y tener el equipo humano necesario, que es lo que normalmente se suele olvidar. Si consigo responder a todas estas preguntas, pues ya digamos que he avanzado mucho. Si nos basamos en esta norma europea, que luego pasó a ser norma española, aquí definen lo que es un centro de conservación de colecciones, como un lugar dedicado a almacenar colecciones y actividades relacionadas con su gestión, provisto de las condiciones necesarias que requiere la conservación, salubridad, seguridad y acceso público. Esta definición es una definición genérica. Sirve lo mismo para un museo, para un archivo, para una biblioteca, para un depósito, pero la novedad quizás es que están incluidos los almacenes y los centros de colecciones. Es decir, que ya a partir de este momento se está considerando que los centros de colecciones son centros donde se deben dar tareas de registro, de documentación, de catalogación, de seguridad, de conservación, de gestión y de investigación. Y nunca olvidemos también el acceso al público. Es decir, que el lugar de almacenamiento es una zona funcional, no es un depósito para dejar las cosas olvidadas, sino que es un sitio realmente que ejerce una función que se podrían resumir en conservar, conocer y gestionar. Digamos que podemos empezar a responder a todas esas preguntas que planteaba antes y digamos hay ciertos puntos de vista que nos pueden ayudar a definir. Si nos centramos en el tema de la ubicación, una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es ¿quiero un depósito interno o necesito un depósito interno dentro de la propia institución o quiero un centro externalizado? Digamos que las dos tienen ventajas. Por ejemplo, el Museo del Diseño de Barcelona optó por unas reservas internas y digamos que reduces el riesgo de incidentes porque no tienes que andar con los objetos de aquí para allá, reduces el coste de transporte y los seguros, reduces la incomodidad de las personas que se tienen que trasladar de un centro a otro y reduces sobre todo el tiempo invertido en ello. Entonces, digamos que es un ejemplo bastante usual que los propios museos tengan su sitio. A nivel de colecciones, por ejemplo, el museo hizo un área, digamos, había varios museos que confluían en este museo y que se dio servicio a ellos. Aquí tenemos un ejemplo de almacenamiento. En el extremo opuesto están las áreas de almacenaje exterior, que son normalmente edificios que están en el extrarradio, con lo cual digamos que el metro cuadrado se reduce el precio de ellos. Las ventajas también son evidentes. Liberas espacios en los museos que se pueden dedicar a la exposición. Los espacios suelen ser más grandes y más adecuados porque no tienes los impedimentos o los condicionantes que puede tener un edificio histórico. Se dotan de instalaciones complementarias, con lo que normalmente las funciones suelen ser más amplias, dan acogida a otra serie de sitios. A veces reúnen los equipos, lo cual puede estar muy bien porque puede haber sinergia entre ellos, e incluso se puede compartir entre varios socios, con lo cual las instalaciones son más efectivas y más sostenibles. El ejemplo que estamos viendo es el centro de colecciones de los museos estatales del Tirol, que fue construido en 2017. Es un edificio de 13.000 metros cuadrados, de los cuales 7.800 son almacenes y están divididos en tres plantas. El esquema de distribución espacial es muy sencillo. Es como los aros de una cebolla, pivota en torno a un patio central. Justo en el primer aro, en torno al patio central, están todo lo que son los sitios de trabajo y de investigación que tienen luz natural, el siguiente aro es para las circulaciones y el aro exterior, que habéis visto que toda la fachada está completamente cerrada, serían todas las zonas de almacenaje. Aquí tenemos un ejemplo de un área de almacenaje dentro de este depósito. Si lo miramos desde el punto de vista del acceso, también podemos tener distintos tipos de depósito y nos tenemos que preguntar qué es lo que queremos. ¿Queremos que nuestro depósito sea visitable, que sea de libre acceso o solamente visible o solamente con visitas guiadas o no queremos que entre para nada el público, solamente para los profesionales o al contrario que queremos hacer actividades sociales? Responder a todas estas preguntas nos va a ayudar a definir nuestro depósito. Por ejemplo, tenemos el Mucem en Francia, en Marsella, que digamos es la opción más tímida, que es la de las visitas guiadas, pero ellos desde el principio, bueno, es una infraestructura de 13.000 metros cuadrados y cerca de 8.000 son almacenes, pero ya desde el inicio, desde que nacieron, decidieron que había una parte de los depósitos, que eran 900 metros cuadrados, que iban a estar destinados a las visitas. Entonces, limitar el área de visitas tiene una ventaja y es que digamos la actividad del centro nunca se va a ver interrumpida o molestada por una visita que pase y tiene una desventaja y es que los visitantes solamente van a poder ver eso, ese área de almacenaje, no van a poder ver la serie de servicios o de espacios funcionales en los que se está trabajando. Todo tiene, como vais a ver, no hay ningún tipo de depósito ideal, todo depende de cuáles sean tus necesidades y tu misión. Entonces, es lo que hay que pensar bastante. Tienen una sala de exposiciones temporales, también que mide 100 metros cuadrados, en los que dan carta blanca a comisarios para que organicen con las colecciones que tienen dentro del depósito exposiciones. En el momento que la vimos estaban haciendo una exposición sobre los clavos. Un pasito más allá sobre el tema de las colecciones, sobre el acceso a las colecciones, es que Branly, que está en París. No tienen un depósito visitable porque el público no puede entrar, pero tienen este gran cilindro de vidrio que traspasa, digamos, las varias plantas del museo. Es un cilindro verdaderamente muy grande, mide 23 metros de altura y 51 de perímetro. Es un depósito de instrumentos de música, 9.500 instrumentos musicales. En el primer momento, cuando te apoyabas sobre el vidrio, oías el sonido de ciertos instrumentos que estabas viendo. En la última visita que he hecho, no estaba en funcionamiento. No sé si porque han desechado la idea o porque en ese momento no funcionaba. Aquí estamos viendo una parte interna que, como os digo, no se puede entrar normalmente. Se ve siempre desde el exterior. Y otra parte. Este depósito está financiado y mantenido por un sponsor privado, que es la que es de Depó, que es un mecenas habitual en temas relacionados con música. El caso, digamos, más accesible sería, he puesto un ejemplo por ver cosas un poquito más alejadas de nosotros, es la de un almacén visitable, que está aquí en el Museo de Brooklyn. Estos nacen ya desde el principio con el doble propósito, digamos, de ser almacén, pero que el público pueda entrar. Son lugares un poco de compromiso, ¿no?, entre una abundancia enorme de objetos y un poquito musealizados para que el público pueda verlos, porque si no, en un almacén, digamos, puro y duro, prácticamente no verías nada. Aquí lo hacen por medio de vitrinas, que la mayoría están cerradas. Tienen el mismo espacio climático que el resto del museo. Estamos viendo aquí la zona de pintura y escultura. Y en determinados puntos hay terminales de ordenador que te pueden dar información sobre determinados objetos que estás viendo. Otra opción que tenemos es que queremos un almacén solo para nosotros, como decía Lidia, que a ellos les convenía por crear sinergia con su museo, o aprovechamos si tenemos otro tipo de infraestructura que varios museos o instituciones puedan colaborar. Y si decidimos que va a ser un almacén compartido, ¿qué compartimos? Porque no tiene nada que ver. ¿Compartimos solamente el área de depósitos? ¿O compartimos también las áreas de trabajo? ¿Compartimos el equipo? Que eso se ha hecho en algún sitio. ¿Compartimos la colección? Que, por ejemplo, es lo que se hace en Gordayu. ¿Compartimos financiación? Que en algún sitio también lo hacen. Todo eso son preguntas a hacerse. Como ejemplo, pongo las reservas mutualizadas del Nancy y el Gran Nancy en Francia, que fue construido en 2008 por el Ayuntamiento de Nancy y la Comunidad Urbana del Gran Nancy con el apoyo del Estado y la región de Lorena. Y es un edificio de nueva planta al que han ido las colecciones que pertenecen al Museo de Bellas Artes, Lorena y Escuela de Nancy, el Acuario y el Museo de la Historia del Hierro. Mide 3.500 metros cuadrados y se distribuye en tres grandes áreas, que son la recepción, los espacios de trabajo y las áreas de almacenaje, como esta que vemos aquí, con peines y rulos para textiles. Eso en cuanto, digamos, a nuestra definición, que como digo es muy importante. Luego queda por decidir qué continente, qué edificio, cómo lo hago, qué quiero de edificio. Bien, hemos visto que hay varios tipos de edificios, desde los edificios históricos hasta los edificios de nueva planta y creo que tenemos que tener en cuenta estos tres factores, el entorno, el edificio y los espacios funcionales. El entorno, como bien sabéis, voy a decir, hacer como un pequeño resumen de las cosas que hay que tener en cuenta porque o bien construyes un nuevo edificio y los tienes en cuenta, o bien tienes un edificio histórico y los tienes que analizar, porque necesitas saber cuáles son los riesgos que tiene tu edificio y de qué manera los tienes que solventar. Estamos en una zona potencialmente peligrosa, por ejemplo, a nivel sísmico. Estamos en una zona inundable, que parece mentira, pero tenemos muchos, muchos museos y almacenes en zonas inundables. Recuerdo la inundación que hubo en París, que fue una de las causas para que el Louvre decidiera o determinara ya finalmente trasladar parte de sus colecciones a un almacén que está en el norte de Francia y evidentemente teniendo el Sena al lado, pues es una cosa que merece la pena hacer. Estamos en una zona boscosa, que haya peligro de incendios. Hay que pensar que el edificio también, el alrededor, tiene que tener acceso, acceso para transportes más o menos pesados en función del tipo de colecciones que tengas. Si tienes una colección de numismática, pues evidentemente no te hace falta prácticamente nada, pero si tienes un edificio enorme, o sea, colecciones muy grandes, pues lo necesitarás. Y evidentemente tienes que tener acceso para todo lo que son evacuaciones, emergencias y todo lo que quieras. Este es el centro que hay en Glasgow. Por otra parte, el edificio en sí mismo tiene que ser un sitio seguro en relación al entorno exterior, sobre todo con respecto al robo y al vandalismo. No debe tener puertas y ventanas retranqueadas, rincones oscuros, voladizos, nichos que puedan ser utilizados. Estamos viendo en pantalla el almacén de Aguemetier a las afueras de París. El número de puertas y ventanas debe reducirse al máximo, que no haya respiraderos. Parece mentira, pero un hueco de 25 por 25 centímetros es suficiente para que una persona entre. Y esto a veces no se tiene en cuenta. En el caso de que no se pueda trabajar con los vanos del propio edificio, hay que pensar en un cierre perimetral de seguridad. Es conveniente tener un sitio en el centro que sea, digamos, la sala de control o la sala de seguridad, donde puedas acceder a todas las cámaras y a todos los distintos dispositivos que tengas. Y este centro tiene que estar seguro, es decir, de agresiones exteriores, porque si entra una persona y le da un puñetazo a esta persona y se hace con el control, pues empezamos a tener un problema. Como ha comentado también antes Lidia, el edificio es la primera línea que tienen los objetos de defensa con respecto al interior, pero el propio edificio no debe añadir más problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los contaminantes que añade el propio edificio, sobre todo con las capas de terminación. Y menciono el mismo artículo que ya ha mencionado, que pongo referencia aquí en la pantalla, que a pesar de ser de hace ya unos años, sigue teniendo una vigencia absoluta, porque hace un estudio exhaustivo de los materiales que se suelen utilizar normalmente en los edificios, pero también en museología a la hora de hacer una exposición y las consecuencias que ha habido muchas veces han sido bastante malas para los objetos. Cuando hacemos el edificio, tenemos que pensar forzosamente en el mobiliario. En el caso de que queramos hacer compactos, el típico ejemplo de los raíles, que no se piensa en ellos, se termina el edificio y luego empiezan las obras de nuevo, porque hay que hacer raíles para hacer los compactos. Es verdad que puedes tener otras soluciones, como hacer los raíles sobre un suelo técnico, pero entonces empiezas a tener problemas porque no puedes subir con tus elementos auxiliares, detrás paletas, etc. Es decir, que es mejor preverlo de origen. Si tenemos un edificio histórico, se deben revisar todo lo que es la estructura del edificio, ver si tenemos grietas o algún problema de conservación porque está en malas condiciones. Aquí estamos viendo el Museo de la Minería en Puerto Llano, en Ciudad Real, y esta grita está en la fachada principal. Las instalaciones técnicas serán, evidentemente, como todo edificio, conforme a las normas y tienen que estar siempre en buen estado para detectar cualquier problema que pueda haber. Con respecto a los incendios, merece la pena pensar muy bien en la sectorización de espacios porque los bomberos siempre comentan que para ellos lo más importante es poder confinar los fuegos. Si tenemos grandes salas que no están sectorizadas, les resulta muchísimo más difícil apagar los fuegos. Siempre deben tener, evidentemente, una salida fácil para las personas y salida al exterior, evidentemente, también para las emergencias. Al plan de evacuación que tienen todos los edificios, que es para las personas y que es lo más importante, no nos olvidemos, nunca hay que ser un héroe en el momento que hay un siniestro, aunque sea un museo y aunque estén las meninas dentro, hay que añadir el plan de emergencia, el plan de salvaguarda de colecciones y entonces tendremos que tener las propias rutas específicas de evacuación de objetos que siempre o muchas veces no son las mismas que las de las personas. Dentro de los edificios puedes tener, digamos, distintas medidas para los incendios, como pueden ser estos objetos manuales, o sea, los extintores manuales, que evidentemente se utilizan únicamente en caso de desastres menores. Si hay un incendio importante, corre y sal, no se te ocurra coger el extintor y empezar a apagar. Y, bueno, sabéis que los extintores pueden ser de distintos productos, pueden ser de polvo, de agua, de CO2, de espuma y eso también hay que decidir porque si son extintores que están en la zona de depósitos, lo mejor sería que fueran de CO2 porque si lo impregnamos de polvo, luego nuestras colecciones van a ser casi imposibles de limpiar. Hay que estudiar la conveniencia o no, dependiendo del presupuesto que tengamos y de las condiciones del edificio de hacer un sistema de extinción automática. Hay ventajas de unos y otros. Aquí estamos viendo un sprinkler de un sistema de nebulización de agua que no es chorro de agua, sino nebulización, pero que puede llegar a mojar los objetos y toda la conducción que llevan a estos sprinklers pueden ser de columna seca o de columna húmeda, con lo cual, si es de columna húmeda, sobre nuestros depósitos estamos teniendo toda una circulación de agua que no es la mejor solución. En otros depósitos optan por las bombonas de gas, que es un sistema, el gas no es nocivo para los objetos, es un sistema que es más caro y que hay que mantener con mucho rigor, porque también nos ha tocado ver en muchos depósitos que no tienen las bombonas al día o tienen la mitad de las bombonas que necesitan, con lo cual, es una tontería tener este sistema de extinción si no lo tienes a punto, pero digamos que el mantenimiento es muy caro. A medida, medidas preventivas, es que evidentemente la sala de restauración tiene unos riesgos propios, con lo cual, los armarios para material inflamable son importantes o que esos disolventes puedan estar en un espacio externo. Lo mismo que las cabinas de barnizado que tienen que tener evacuaciones exteriores. Pensemos siempre en las circulaciones del aire, los conductos de aire de nuestros almacenes. Tenemos que saber que hay ciertos espacios que tienen que ir forzosamente al exterior. La cuarentena tiene que ir al exterior. O sea, sitios contaminados, bien sea por disolventes, bien sea por contaminación biológica, no pueden recircular en el resto del edificio, que a veces pasa. Y es una cosa que hay que evitar a toda costa porque puedes realmente propagar problemas a todo tu edificio si no tienes en cuenta que hay circulaciones de aire que tienen que ser únicas y personalizadas al exterior. Las redes hidráulicas también es otra zona que hay que tener cuidado porque evidentemente son potencialmente causa de siniestro. Tenemos en pantalla un centro que soy incapaz de pronunciar, pido perdón al ponente holandés que tenemos entre nosotros, que fue construido en 2016 y que hicieron un estudio exhaustivo de sostenibilidad medioambiental en el sentido de hacer un edificio lo más estanco y estable posible para tener una inercia térmica y que no tuvieran que tener una aclimatización especial. Lo mismo con los conductos de agua que veis que están todos estudiados para un buen drenaje y para la expulsión exterior de las canalizaciones de agua. La red eléctrica también es otro punto de peligro. Aquí tenemos un ejemplo de una red eléctrica que está puesta sobre bandejas de manera que protege la parte inferior y al mismo tiempo es de fácil acceso, no está escondido. Una foto un poco de perogrullo porque simplemente hay que verificar techos, desagües, canalones. Vemos aquí el Museo de Bellas Artes de La Habana con un boquete en el techo donde llueve directamente sobre los objetos. Las plagas, otro de los riesgos importantes en los depósitos sobre todo cuando hablamos de edificios históricos y hay fabricaciones en medio de madera hay que pensar que hay que controlar esas plagas y hay que buscar los sistemas de control necesarios. Los cerramientos de los edificios históricos como puertas, ventanas, rejillas de ventilación deben tener una estanqueidad necesaria para no permitir la entrada de organismos vivos que tienen tendencia a colarse dentro de los museos. Estamos en pantalla viendo las reservas de Marsella, es un edificio histórico, una antigua tabacalera que han tapado todos los vanos de las áreas que corresponden a los depósitos. Se debe llevar una monitorización exhaustiva de las plagas, los insectos silófagos es algo que es bastante común en los objetos de madera, imaginar una colección de medio millón de objetos donde empieza una plaga, es una auténtica pesadilla con lo cual hay que ser muy riguroso. Normalmente se suele tener una cabina de anoxia para poder anoxiar los objetos lo más pronto posible. Todas las conducciones que implican el que haya aire del exterior que entra en nuestro edificio significa que tienes que tener filtros, diversos tipos de filtro para diversos tipos de contaminantes, sean sólidos o sean gaseosos, sobre todo en los lugares donde hay una contaminación por ejemplo de circulación. Aquí vemos que para buscar la estabilidad medioambiental se busca como hemos dicho antes para el edificio holandés el mayor aislamiento del edificio y hay varios depósitos que han optado por cubiertas verdes. Aquí cuando hemos estado tomando el café arriba ya he visto que la cubierta verde crece de manera espontánea sobre las tejas de Pontevedra pero creo que es por el tema climático. Si no perdón no había habido si no tenemos este tipo o una estanqueidad total del edificio se pueden hacer pequeñas actuaciones de conservación preventiva puertas con burletes felpudos todo lo que sea evitar entrar elementos ajenos al depósito. Muchos depósitos optan también por una climatización general a la hora de climatizar los espacios pensemos también que climatizar un espacio muy grande no tiene nada que ver con climatizar un espacio pequeño y que nuestras colecciones pueden tener materiales muy diversos y quizás la mayoría de los materiales aguanta un clima más o menos fácil de conseguir y luego tenemos otros que necesitan un clima específico si eso lo hacemos más pequeño hacemos que el costo se reduzca mucho. El sistema de medición climático sería conveniente que fuera centralizado con sondas de medición para poder verlo diario y sondas chivato ¿por qué digo esto? porque las sondas de climatización normalmente el aparatito que mide suele estar puesto en el aire de retorno porque la climatizadora echa aire y recoge aire y la sonda la ponen en el aire de retorno que por un lado es lógico porque el aire de retorno es el que está dentro del almacén pero ese aire de retorno entra a muchísima velocidad es decir que la medición no es exacta no es buena con lo cual te conviene tener sondas chivato que están fuera de las climatizadoras y elegir bien cuáles son los puntos de las sondas para tener una medición que realmente sea la adecuada como hablábamos antes algunos objetos necesitan cámaras frías o a veces simplemente frigoríficos tampoco si son pocos tampoco hay que hacer grandes infraestructuras los frigoríficos evidentemente tienen que ser de los que no producen escarcha ni humedad misma prevención para la luz que es una causa de deterioro importante la necesidad dentro de un depósito no es la misma que en un museo no tenemos las mismas condiciones de exhibición con lo cual una luz de 250 lux es más que suficiente atención a dónde van a ir dispuestos los muebles porque si colocamos las luminarias sin saber dónde van a ir los muebles es probable que luego el mueble te dé sombra a la hora de hacer una inspección en los objetos con lo cual al final no vemos en los almacenes se puede permitir que haya es mejor permitir que no haya luz natural o sea que sea todo luz artificial y que esa luz esté medida en las radiaciones de ultravioleta infrarrojo y que se apague cuando no estamos no es necesario tener las luces encendidas los objetos especialmente sensibles también pueden estar tapados de la luz no hay problema los espacios climatizados son caros con lo cual si estamos pensando tal vez en energías renovables tanto en edificios de nueva creación como en edificios históricos a veces también es posible implantarlos placas solares geotermia son soluciones que puede ser para digamos que eso sea más adecuado otra cosa importante son los espacios y sus circulaciones a veces nos centramos únicamente en los depósitos y olvidamos todos los espacios funcionales que hay al lado de ellos y sobre todo la circulación entre ellos que debe ser clara no os imagináis la cantidad de problemas que hay en edificios creados ex profeso porque de repente una puerta se abre hacia un lado y no te da acceso a la otra sala o salas que se dejan de usar porque no son útiles con lo cual también es importante pensar en todo ello y trabajar mano a mano con los arquitectos para que eso no se produzca aquí en este esquema es un prototipo las áreas azules son las áreas funcionales donde se trabaja con los objetos las amarillas son de público y las rosas son de instalaciones vamos a ver algunos de estos espacios un objeto de carga del muelle de carga y descarga que es uno donde más movimientos hay que está bien que tenga el medio de transporte pueda entrar en el interior del muelle para que los objetos se puedan descargar con seguridad al mismo tiempo tiene que estar aislado del resto del edificio porque si no estamos dejando entrar contaminantes del propio vehículo y cambiar la climatización porque estás abriendo las puertas un área de recepción que tiene que ser lo suficientemente grande como para permitir el embalaje desembalaje y la recepción de las obras en algunos sitios las cajas de embalaje es un problema generalizado en todos los museos a veces hasta se tiran porque no se pueden conservar en algunos depósitos se están empezando a tener espacio para las cajas de transporte una ruta digamos de elementos con posibilidad de estar contaminados cuarentena salas de anoxia espacios de tránsito para los objetos limpios tengamos cuidado con nuestras circulaciones y que la circulación limpia y la circulación sucia no haya momentos de confusión entre ellas espacios de registro tremendamente importantes por lo que hemos dicho antes un objeto extraviado un objeto sin etiqueta es un objeto que no existe porque entre 200.000 300.000 objetos no se puede buscar con lo cual no entra dentro de la charla pero todo lo que es etiquetaje y marcar los objetos es tremendamente importante hay que pensar que hay que siglar las salas el edificio si se quiere las salas del edificio los muebles cada estantería cada contenedor y cada objeto y eso te permitirá tener una trazabilidad del objeto una sala para poder hacer fotografía fotografía infrarroja ultravioleta escáner 3D si tienes los sitios de restauración salas de consulta que digamos es la zona de público donde también pueden ir objetos esto hace que la trazabilidad del objeto que sale del depósito a la sala de consulta tenga que seguir también un protocolo muy preciso para no perder nuestro objeto y quiere decir que nuestro objeto o bien la sala de consulta tiene la misma climatización que el depósito de donde va a salir el objeto o tendremos que adecuar nuestro objeto para que se aclimate aquí es decir esto puede producir problemas si no se tiene en cuenta las circulaciones verticales y horizontales son muy importantes en el caso de un edificio de varias plantas tienes que tener montacargas y escaleras amplios no de esta amplitud que es una barbaridad este montacargas es inmenso está en el museo en el almacén del museo de bellas artes de Viena que está a media hora de Viena aproximadamente y como veis es enorme pero sí que tiene que tener unas dimensiones por lo menos para poder introducir ciertos objetos grandes que tengas y sobre todo los medios auxiliares que vayas a tener por ejemplo por decir una cosa media un 2,5 por 2,5 puede ser una medida adecuada para un montacargas las escaleras tienen que ser también amplias porque pensar que a veces en una evacuación no se van a poder utilizar los montacargas que van a estar inutilizados los pasillos tienen que ser también grandes para poder hacer esa circulación sin problema y llegamos a la última parte que llegamos en último lugar pero es la más importante porque si no tuviéramos colecciones no habríamos hecho nada de todo esto con lo cual es muy importante conocerlas y para ello tendremos que hacer el análisis cualitativo el análisis cuantitativo y la pregunta del millón cálculo de ocupación me cabe todo esto en el edificio que yo quiero pues todo eso evidentemente hay que trabajarlo para todo ello necesitamos datos datos que a veces no son fáciles de obtener nos hacen falta datos muy básicos como saber la tipología el material y las dimensiones prácticamente podemos trabajar pero esto que parece relativamente sencillo es bastante difícil tenerlo de todos los objetos de una colección entonces podemos trabajar con lo que queramos cada cosa nos da digamos una pista sobre lo que podemos hacer por ejemplo la tipología nos va a permitir identificar una determinada forma de almacenar el objeto el material nos va a permitir como comentábamos antes crear sus familias dentro de la colección familias climáticas por su vulnerabilidad evidentemente si tenemos placas de fotografía o temas de celuloide no podemos tenerlo al mismo clima que tenemos otras colecciones como decía la tipología finalmente nos va a permitir decidir qué tipo de mobiliario vamos a usar y lo primero es decidir fijo o compacto fijo o móvil la ventaja de lo móvil es clara la ocupación prácticamente es el doble con mobiliario compacto que con estantería simple y lo demuestran estos gráficos que realmente son bastante evidentes tipología pues para objetos de grandes masas y volumen muchas veces son plataformas en el suelo o directamente sobre el pavimento a modo de parking estanterías de paletizado que pueden ser fijas o móviles estanterías industriales que aguantan muchísimo peso también se pueden utilizar para ciertos objetos que son de gran formato pero no de mucho peso estanterías de gran capacidad pero que son digamos más normales que pueden llegar a tener soportar un peso cada balda de 75 kilos pero no llega a los pesos que soportan otras estanterías aquí tenemos vemos como esta estantería convencional sirve para objetos de gran formato pero sirve para pequeñísimos objetos que tenemos veis que la distribución y la variación dentro de estas estanterías convencionales puede ser muy variada nos debemos acordar que las estanterías se pueden colocar unas contra otras con lo cual podemos utilizar el doble espacio que nos da los estantes a lo largo o a lo ancho siempre que no tengamos elementos de seguridad como son estos para los pequeños formatos tenemos estanterías cajones bandejas cajas es muy importante que antes de comprar las cajas respetemos la modulación que hay con la estantería para poder compactar lo máximo posible y no nos sobre espacio textiles en 3D o con percha o en mueble o en caja en cajones en bandejas en planeros las soluciones pueden ser muy variadas objetos más pequeños también enrollables veis en rulos que puede ser en estantería en cajonera también o pueden ser muebles específicos rotatorios en el caso de lugares donde haya mucha mucha rotación de elementos grandes como pueden ser tapices o alfombras y que resulta bastante práctico objetos extralargos que normalmente pueden estar en malla o en estantería continua o en cantilever que es este tipo de mueble que vemos así que son como unas L's que tienen una gran capacidad de almacenamiento objetos largos no tan largos como los anteriores pueden ser mallas que están dentro de armarios y que están sujetos objetos en 2D como cuadros pero también vitrinas o otro tipo de objetos con apoyos inferiores o sin apoyos dependiendo de su peso objetos en 2D más pequeños que pueden estar también en casilleros o separados por medio de barras hay algunos objetos que tienen que estar en posición horizontal y entonces estamos hablando de planeros de cajones de bandejas a veces blandas para que no sufran daños y cuando una colección tiene una serie de objetos particulares especiales puede diseñar muebles propios diferentes pero que le sirven para su colección los objetos frágiles requieren otro tipo de cuidados frágiles bien sea por su forma por su naturaleza porque son muy valiosos o porque son peligrosos para la salud como minerales radioactivos papeles pintados que contienen arsénico colecciones de ciencias naturales conservadas en fluidos y para ellos hace falta pues otro tipo de almacenaje de mayor seguridad también porque si hablamos de un objeto frágil porque es de vidrio o de cristal pues a veces el compacto aunque ahora debo decir que hay compactos que prácticamente no se nota en absoluto la vibración parece que un mueble fijo te sigue dando más seguridad el análisis cuantitativo el de la pregunta del millón para hacerlo nos tenemos que basar sobre todo en las dimensiones y en el número de objetos esto es lo que nos va a dar las dimensiones de nuestro mobiliario el número de muebles y la ocupación que esos muebles tienen en el espacio no voy a entrar porque necesitaría varias horas para hacerlo pero digamos que nuestra principal arma para trabajar son las bases de datos y las dimensiones sobre todo la altura que nos va a permitir ya hacer una primera división a partir de la cual vamos a poder estudiar la superficie que ocupa nuestro objeto superficie que tenemos extrapolar a un cubo más un coeficiente de manipulación alrededor y eso nos puede ir diciendo por cada altura cuántos metros cuadrados necesitamos y llegamos a una cifra final que luego se podrá volcar digamos en un número de muebles y en un espacio a veces no se tiene nada de todo eso y se tiene lo que veis en la pantalla toda una serie de cosas echadas en un almacén entonces no hay más remedio que hacer trabajo de campo y organizarte unas fichas que se van rellenando con los datos necesarios para llegar finalmente a la misma conclusión y a veces esto es lo que se llama el método Watson pues suele ser más conveniente para colecciones realmente reducidas porque se calcula objeto por objeto y bueno te da también una aproximación muy buena a los niveles de ocupación lo normal es que necesites utilizar los tres métodos porque nunca una colección no está toda informatizada o tienes toda la información de la misma manera porque al principio parece que todo está en la base de datos y luego tienen sí pero tenemos un almacén que está en las afueras que tienen ah no pero también hay bueno y normalmente pues tienes que ir revisando todo la distribución en el espacio de los muebles la más coherente para poder compactar más el espacio es la tipológica es decir por tipología de objeto una tipología de mueble y distribuirlo en el espacio conforme a ello pero puedes tener otros condicionantes requerimientos del museo uso de la colección afecciones del local y circulaciones el museo te puede decir bueno yo prefiero que mi colección se divida en periodos cronológicos o por disciplinas o por propietarios porque hay varios que están en el mismo almacén no es lo más adecuado o sea para compactar pero puede ser un requerimiento el uso también porque hay colecciones que se mueven mucho entonces hay que facilitar esos movimientos o porque hay también muchas consultas y luego hay que tener en cuenta pequeñas cosas si estamos en un local los objetos más grandes mucho mejor que estén en la entrada que recorrerán menos espacio y las circulaciones son más grandes que al fondo o si hablamos en vertical mejor los objetos pesados abajo que no los de arriba que te harán volcar el mueble si tienes cosas como esta pues hay que pensar que ahí no puedes poner un mobiliario y las circulaciones estamos hablando de circulaciones entre objetos que se utilizan este tipo de artefactos que requieren bastante sitio con lo cual el área de almacenaje tiene que tener muy en cuenta que si esta zona es de grandes formatos tengo estos pasillos para andar los que están en verde si tengo medianos formatos los pasillos pueden ser más pequeño y si tengo ya más pequeños pues serían esos y con esto a toda velocidad es un poco la idea de poder ver los tres aspectos que creo que son los más importantes a retener a la hora de diseñar un espacio y muchas gracias por su atención